Él es el pan de vida que descendió del cielo para dar vida a los hombres Queremos vivir agradecidos Señor en cada área de nuestra vida Merecedor, soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor Indigno soy, no existe nada en mí Con lo cual pueda yo pagar Tu tierna luz en paz, tu eterna bondad Tu me has amado Y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui Un pecado que de ti su rostro escondió Que no merecía el regalo de tu amor Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión Como lo has hecho tú Quiero corresponderte Ser fiel por siempre Con decisión Y no fallar jamás Soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor Tu indigno soy No existe nada en mí Por lo cual pueda yo pagar Tu tierna y tu tierna y dulce paz Tu eterna bondad Tu tierna y dulce paz, tu tierna y dulce paz Tu tierna y dulce paz, tu tierna y dulce paz Yницы tu tierna y dulce paz, tu hermosa tunes Que no merecía el regalo de tu amor Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión Como lo has hecho tú Quiero corresponderte Ser fiel por siempre Con decisión Y no fallar jamás Mi Señor Jamás Yo quiero agradecerte Amarte siempre Con gran pasión Como lo has hecho tú Quiero corresponderte Ser fiel por siempre Con decisión Y no fallar jamás Ayer no habrá necesidad De nada de lo material No habrá razón para llorar Excepto por felicidad y amor